La Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente Núcleo Anzuategui alguna vez se posicionó como una de las mejores áreas académicas en Venezuela. Hoy por hoy es la inseguridad principalmente quien resalta en ese lugar. Estudiantes y docentes sufren las condiciones negativas que día a día acarrea en este campus. Es por ello que movimientos estudiantiles se consolidaron para alzar una voz y sea tomada en cuenta alguna vez por autoridades competentes. La Universidad de Oriente con sede en Anzuategui cuenta con más de 10 edificios, además de instalaciones deportivas, bibliotecas, auditorios y un comedor. Pero lamentablemente estos espacios se encuentran deteriorados, producto de varios factores. Bueno, la Universidad de Oriente Núcleo Anzuategui se encuentra devastada, arrasada por la delincuencia. Venimos de un periodo vacacional y nos encontramos con que una vez más robaron las diferentes escuelas y eso es a raíz precisamente de que no hay electricidad. Y si no hay electricidad en las noches los ladrones entran con más facilidad y hacen sus fechorías aquí en la institución. Eso nos afecta a toda la comunidad. Aquí no es solo los estudiantes, aquí somos trabajadores y profesores que también estamos pasando necesidad por esa situación. Nosotros los puestos de trabajo no tenemos computadora, no tenemos los implementos y aunado a eso el sueldo, todo lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad, bueno, nos hace difícil la situación de acá en el núcleo. Es la escuela de medicina la más afectada. Desde hace ocho meses esta área se encuentra sin energía eléctrica debido a que fue hurtado el banco de transformadores, el cual está valorado en 30 mil dólares. Los salones no cuentan con aires acondicionados, los sanitarios están inservibles y los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para adquirir conocimientos de laboratorio, anatomía y ciencias forenses. En el caso de la escuela de medicina, aquí se han robado los microscopios que permite que los estudiantes mejoren en su parte académica. Ya no hay para hacer los experimentos, ya no hay para poder ejercer la parte de punto de vista práctico y profesional como estudiante. Se robaron las brequeras, se robaron algunos modelos para la parte de anatomía. Los salones evidentemente no tienen luz, no tienen aire, no tienen tomas corrientes. Los muchachos ven clase todos los días en unas condiciones donde también los roban porque se meten dentro del salón y roban a los muchachos a mano armada. Nuestra preocupación y nuestra mente debería estar en estudiar, debería estar en lo que tenemos que hacer, en formarnos como profesionales y los que estamos pendientes de que nos roben, pendientes de que nos vayan a matar, pendientes de que no me llevo nada y me voy con la ropa más sucia para la universidad porque me va a pasar algo. Otro factor que les empaña su vida universitaria es el transporte. De las cinco unidades que prestaban traslado gratuitamente, ninguna está operativa. Y otro fenómeno es que delincuentes azotan con armas blancas diariamente a la casa de estudio y ante esto ningún cuerpo policial presta resguardo. Solo dos milicianos vigilan el campus. Bueno, cuando no tienen clase aquí se va porque tiene peligro de su vida, peligro de que lo roben. Peligro abunda aquí porque tenemos al lado un barrio, al frente un barrio y aquí no hay seguridad de ningún tipo. Los cuerpos de seguridad habían quedado en prestando seguridad aquí adentro y solo fue un mes. Después se siguieron robando las cosas aquí adentro. Las constantes protestas lideradas por movimientos estudiantiles de la Universidad de Oriente no han sido suficientes para ser tomados en cuenta por autoridades. Más bien, han generado retrasos en las actividades académicas. Muchos alegan que esta generación es quien ha vivido la debacle de la universidad más grande del estado de Anzuategui. La UDO siempre se ha conocido como una universidad, la casa más alta, pues. Y claro que no es ni la mitad de lo que era antes. Entonces obviamente a todos nos desmotiva, pero estamos los que sí queremos luchar y echarle para adelante, pues. Cerca de dos mil quinientos estudiantes de medicina viven las precarias condiciones de esta universidad. Estudiar en la UDO se ha convertido en un viacrucis de alto riesgo que pone en peligro la integridad física y emocional de cada aprendiz. Mientras esperan por una solución, la Universidad de Oriente está cada vez más cerca de un cierre técnico. Desde Anzuategui, Venezuela, para VPI TV, José Alberto Ramírez. Este Chinale de la UDO UDO ¡Suscríbete al canal! Gracias.